Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos e interesarse en nosotros. Bueno, contanos cómo van las charlas, las tratativas. Mira, hicimos la presentación de un protocolo para funciones, que ya nos habían preguntado en el Ministerio de las Culturas por el protocolo, así que nos pusimos a trabajar en función de poder tenerlo. Pero, más allá de que sabemos que no es inmediato, digamos, ¿no? ¿Esto para cuándo sería? ¿Se habla de algún mes? No depende de nosotros. O sea, en realidad nos pusimos a trabajar porque hubo una apertura. O sea, en un principio nos dieron permiso para ensayar y llegó a haber permiso para talleres, es más, para que reabrieran también las academias de danza. Y nos dieron un protocolo para talleres que no sé quién lo hizo y lo, digamos, fue el que fue aprobado. Entonces nos pusimos a trabajar específicamente en el protocolo de funciones pensando en que en algún momento íbamos a poder usarlo. Pero, últimamente, con el tema de los últimos contagios, se volvieron las medidas hacia atrás. Entonces ya no se puede tampoco realizar talleres. De todas maneras, nosotros, al ponernos a trabajar en el protocolo, lo que primero vimos fue claramente la situación de nuestras salas que tienen un costo muy alto de mantenimiento. Y que este protocolo nos iba, de alguna manera, a hacer funcionar y con qué capacidad. Entonces, una sala de 100 personas que tiene 100 localidades quedaría en 20 localidades. Claro. Haciendo, digamos, el famoso distanciamiento de un metro y medio. Entonces empezamos a darnos cuenta. Estamos pasando, la verdad, una situación bastante difícil porque la mayoría de las salas de Neuquén van a alquiler. No son, las salas de teatro son espacios que hemos abierto las mismas teatristas, que lo hacemos porque amamos el teatro y porque necesitamos salas donde poder presentar nuestros trabajos. Son salas independientes que hemos abierto dentro de la ciudad. En la provincia somos bastantes salas, pero, por ejemplo, en San Martín de los Andes hay una y en Plotier y todo el resto de las salas estamos en Neuquén Capital. Las que pagamos alquiler son Tícolo de San Martín de los Andes, paga alquiler la sala del Arrimadero, la sala del Listrión y la sala de Riva Teatro, que es una sala nueva, pero que es ex Media de Luna. Media de Luna funcionó durante 10 años en la calle Sarmiento. Es un espacio pequeño. Nosotras decidimos mudarnos porque ya habíamos tenido problemas para la habilitación después de un incendio que tuvimos en el patio y, bueno, aprovechamos para modificar el nombre, que era algo que teníamos ganas de hacer. Pero venimos funcionando desde hace 10 años con funciones como sala. Claro, y vos hablás de lo difícil que lo están pasando y en épocas de no pandemia, también para el teatro independiente, es todo a pulmón, es muy difícil, ¿no?, poder mantenerse, poder llevar a cabo todo. Sí, ya veníamos, el año pasado no fue un buen año, o sea, veníamos mal porque hubo mucha inflación, no nos animamos a subir las entradas porque nos damos cuenta que la gente, bueno, le costaba pagar esa entrada y empezó a mermar el público, incluso no subir la entrada y tener que hacer promociones. Bueno, fue bastante difícil poder sostener y más difícil para las salas que pagamos alquiler. Las salas de teatro son protegidas por la ley de teatro, que es una ley nacional, y el Instituto Nacional del Teatro les da una colaboración que es de funcionamiento, que a veces las salas lo reciben y a veces no, depende cómo estén organizadas. Esto es para, de alguna manera, solventar y ayudar y promover y fomentar la actividad teatral. Esto hace que las salas tengamos un acuerdo con los elencos de teatro para que puedan hacer sus funciones a bordero. A bordero sería, sacando lo que sería Argentores, que es un canon que se paga por autor, las salas funcionamos con el 30% de lo que queda. El 70% le corresponde al elenco. Entonces, es de alguna manera, es una forma de que siga funcionando esta ruedita del teatro, de protegerlo. ¿Cuántos son en el grupo? Esto lo cuento porque a veces la gente cree, uuuh, llenó el teatro, no sé qué. Bueno, de ese llenó el teatro, nos queda, sacando el 10% del bruto, el 30% queda para las salas. Y en las salas trabajamos muchas personas. Trabajamos mucho. Claro, por eso te pregunto, ¿cuántos son? No, depende, depende. Hay salas que tienen muchísimo personal, pero bueno, todas las salas tenemos un técnico, que sería el técnico de sala, que es el encargado de las luces y del sonido y de todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la sala, que generalmente cuando hay función va antes, trabaja con el técnico que va a hacer la iluminación de cada obra, arman la puesta, son como dos o tres horas de trabajo, depende de la puesta, antes de que llegue el público. Después tenés la taquilla, que es para la venta de entradas, la persona que da sala y acomoda a la gente, y algunas salas, como es el caso del Arrimadero, además tienen un buffet, o el caso del Istrión. Claro. Son actividades que ayudan a poder recaudar un poco más de dinero. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Se han sumado a lo que hacen muchos artistas, de poder ver a través de las redes sus obras, o estar presentes de alguna otra forma? Bueno, en cada sala se armó alguna estrategia, ¿no? Entonces, desde, te voy a nombrar en general, desde ventas de entradas anticipadas, bonos con sorteos, para que cuando todo esto termine, quien haya salido ganador pueda venir a ver obras en forma gratuita. En el caso, por ejemplo, nuestro, ahora ya pasamos por la etapa del bono, y estamos ofreciendo que, por una entrada pequeña de 200 pesos, le pasamos al que los abona un link donde hay obras que son de otra época, que en este momento no están en cartel. La última que subimos es de una compañera de Córdoba, las Pérez Correa, que nos enviaron una obra muy divertida, y lo hacen para colaborar con nosotros. Así que, bueno, la gente responde muy bien. O sea, ¿por qué? Porque son también nuestro público, son de ir a la sala, de ver teatro, de hacer un acompañamiento. Y entonces colaboran con esta suerte de actividades, que son estrategias que la verdad que no son las mejores, pero son las que estamos pudiendo hacer en este momento. Entonces, en cada una de las salas que pagan alquiler, van a ver qué tiene, si entran en su muro, en su página, van a ver información sobre cuáles serían estas estrategias, que son todas diferentes. Bueno, eso lo estamos haciendo para poder solventarnos. Provincia nos dijo que tenía un plan de contingencia, que lo dividió en dos cuotas. Nos costó muchísimo que nos pagaran la primera cuota, y la segunda cuota no ha llegado todavía, y estamos en julio. Es una cuota de 70.000 pesos. Entonces, nos vemos, la verdad, que bastante acotados. Hubo un pequeño plan del Instituto Nacional del Teatro, que fue en marzo, que organizó una partida de dinero para ayuda para las salas, pero las salas, obviamente, que pagamos alquiler, el dinero rápidamente se lo fue consumiendo, digamos, el alquiler. Neuquén es un lugar que tiene alquileres muy caros, además, en comparación a otras provincias. Sí, claro, además, claro. Entonces, el plan de nación, esto tampoco, de alguna manera lo contempló. Vía la cantidad de salas, envió un rescate, a nosotros voló el rescate. Entonces, en este momento estamos esperando que nos paguen la segunda cuota de la contingencia, que ya no sabemos cómo pedir que se apuren, porque las necesitamos un montón. Pero otra cosa que nos parece importante es que sepan que sí, podemos hacer un protocolo, que queremos volver a hacer función, porque hemos abierto estas salas porque queremos hacer teatro. Tenemos compañeros que están sin trabajo porque solo vivían de hacer funciones y no tienen otro trabajo del Estado. La verdad es que hay una lista bastante grande de artistas que están en necesidad y urgencia para quienes estamos haciendo colectas y demás. Y nos damos cuenta que, aún volviendo a hacer función, va a ser muy poquito el dinero que entre, porque si de una sala que tiene 100 localidades se entran 20, va a ser muy poco, muy poco, digamos, el dinero que va a quedar tanto para las salas como también para el elenco. O sea, el elenco va a ser una función para meter 20 personas, o sea, si tenés 30 que van a ir al teatro, tenés que hacer dos funciones para que entren 30 o 40 espectadores. Nos damos cuenta que es bastante difícil y, bueno, y esta preocupación también la planteamos. O sea, hemos elevado el protocolo al Ministerio de las Culturas, también al señor Serenelli, que pertenece al municipio, es el Secretario de Cultura y Deportes, y también se lo enviamos al representante del INT, con quien hoy tuvimos una reunión, para contarles un poco nuestra realidad. O sea, si queremos volver a hacer función, estamos preocupados, podemos hacer un protocolo, de hecho lo hemos realizado el protocolo, que además nos va a significar un costo extra de dinero para la pistola esta que toma la temperatura y demás, pero que aún así vamos a necesitar ayuda. Y la otra situación es la siguiente, si no podemos ensayar y tener lo que necesitamos y la tranquilidad de poder comer, los compañeros que no tienen para comer, poder producir para el año que viene, tener producciones nuevas, en el próximo año no va a haber estrenos, porque no hemos podido producir. Verónica, te iba a preguntar si tienen conocimiento de cómo han salido de esto salas de teatro en otros lugares del mundo que ya están saliendo. La verdad es que el conocimiento que tengo en este momento es de salas bastante grandes de Europa y no es tan alentador. Veo salas muy gigantes con esto de la distancia, teatro mirando espectáculos, o espectáculos que ya no son teatros, por ahí musicales y demás, sentados en el auto. Y bueno, nada, están recibiendo apoyo y subsidio del Estado para poder bancar sueldos, alquileres y demás. O sea, no se están pudiendo sostener solos estos espacios cerrados. Estamos hablando, en Neuquén estamos hablando de alquileres de alrededor de 50, 60 mil pesos, las salas que alquilamos. Más los gastos. Imagínate si hay personas que yo trabajo, estaba alrededor de esa sala, están sin cobrar, o compartiendo los poquitos dineros que entran. En el país yo creo que hay una gran preocupación por estos dos temas. Uno, porque nosotros perdimos el año. Y esto lo sabíamos cuando empezó el tema del aislamiento, porque el fuerte del teatro, que comenzamos las actividades en marzo, empiezan entre abril y hasta septiembre, octubre. El teatro para niñes es con el invierno, vacaciones de invierno, agosto, algo de junio, mayo, con el Día de los Jardines. Pero después de septiembre no van al teatro porque hace calor, van a las plazas a la tarde, van al río a pasar el día, a comer, etcétera. Sí se extiende un poco más el teatro para adultos, que vos lo trabajás por a la noche, pero va mermando. Y en el verano desaparece. O sea, más te vas acercando al calor, más te empieza a disminuir. Y entonces nos dimos cuenta que el año nuestro estaba perdido. Y no solo está perdido el año, sino que si no podemos producir y ensayar y producir teniendo lo que necesitamos para poder sentarnos y laburar, vamos además a perder el próximo año en cuanto a trabajos nuevos, en cuanto a estrenos, etcétera. Bueno, Verónica, deseamos que todo esto pase para muchos, para todos en realidad, no solamente por el riesgo del contagio, por el riesgo de la enfermedad, sino también por estos riesgos, por estos otros riesgos que nos ponen, que nos enferman también. Hay mucha gente que pierde su salud a raíz de esta situación. Sí, sí, porque entristece, porque nos preocupa, y bueno, lo que más preocupa es no poder sostener, digamos, el sustento diario. Exactamente. Quiero decirles además que, bueno, estamos bregando por una ley de emergencia cultural, justamente para que se tenga en cuenta esta situación de los espacios y así como un número de artistas que hay una lista circulando de toda la provincia que no tienen ninguna entrada formal de dinero y que, cuyo trabajo era las funciones. Bueno. Así que, bueno, en este momento hay dos proyectos de ley que fueron presentados y que no han sido votados. Va a ser una comisión, estamos esperando que lo traten, estamos viendo que cuesta muchísimo que salgan, pero nos parecería muy importante que así sea. Bueno, Verónica, te mando un abrazo a vos, a todo el grupo y a todos, a todos los artistas de la zona, a todos los de Teatro Independiente. Aguanten, sobrevivan, porque es importante el trabajo que hacen. Ya volveremos a la normalidad si Dios quiere. Ya volveremos. Muchas gracias. Adiós, adiós.